Estamos con una ocupación casi completa. Totalmente es así. Se informa oficialmente de dos camas disponibles. ¿Qué quiere decir al día de hoy? ¿Qué pasa si se le solicita a alguien del sector privado, alguna entidad del sector privado, una internación? ¿Cómo se maneja este requerimiento, digamos así? Hay un comité provincial de derivación, o sea que el comité provincial maneja la derivación. O sea, si el sector privado colapsará, la coordinación está a cargo del Estado y ellos van a transferir el paciente al lugar donde ellos crean conveniente, que puede ser un hospital público de la capital o incluso de algún departamento.